de prensa, ¿cómo está la situación social, el tema del consumo de droga, el consumo de alcohol? ¿Qué fotografía, qué instantánea tenemos desde lo social y la visión que tienen desde el Obispado de Concepción, padre? Bueno, antes que nada la conferencia de prensa que di ayer tenía que ver con la reunión de los obispos del NOA que se llevó a cabo durante los días 7 y 10 de pasado, de la semana pasada. Y allí abordamos varios temas de problemáticas sociales, entre las cuales aparecía como fuerte toda la legislación que está respaldando el consumo medicinal y también la elaboración y producción de marihuana y que se está ampliando cada vez más y tiene cada vez mayor respaldo legal. Y eso nos llamó mucho la atención, además lo que estabas mencionando recién respecto de la cantidad de gente que murió con esta droga adulterada que pareciera ser que recién porque estaba adulterada comienza a ser problema. Cuando en realidad sabemos que la droga por sí sola genera trastornos fuertes, nosotros lo vivimos porque nosotros tenemos acá una granja de recuperación de jóvenes y también hay un hogar de Cristo que acompaña a los chicos de la calle y siempre estamos viendo las consecuencias nefastas que tiene la droga en los jóvenes especialmente. Detrás de esto hay todo un trasfondo obviamente de vida, porque sin duda que estos chicos por falta de contención, por falta de orientación en el momento oportuno tuvieron que acudir quizás a amistades que lo llevaron por ese camino. Pero también es cierto que la droga anda como dueña de casa, diríamos, ¿no? En una sociedad que observa, mira, pero a veces mira para otro lado, ¿no? Y en este sentido hay que siempre llamar la atención porque hasta que no nos ponen a nosotros la advertencia, no nos dicen, dirán, no es el camino, estamos yendo para, en un sentido equivocado, de hecho ya estamos viendo en otras ciudades de Argentina el drama que significa cuando el narcotráfico se hace, se adueña, se apropia de una zona o de una red que se convierte prácticamente en el narcotráfico. Y esto uno lo puede ver, o sea, no es algo que uno esté diciendo que se me ocurre, uno lo puede ver en los titulares de los diarios, uno lo puede ver en las noticias, y uno sabe que la fuente de los problemas en muchos casos pasa por ahí. La causa de la violencia es directamente proporcional el consumo de la droga con la necesidad de comprarla, porque es una adicción muy fuerte. Y las personas que lo consumen normalmente están sumidos en la pobreza, o terminan sumidos en la pobreza, y terminan acudiendo al delito para poder adquirirlas. Es decir, es toda una cadena. Y decíamos un trasfondo de vida porque hay una falta en el corazón humano que cuando no está, uno comienza a llenarlo con otras cosas, ¿no? Es el amor, que es la autoestima, que tiene que ver con la contención social, con el acompañamiento. Las cosas nosotros las podemos dar, pero en la medida en que seamos una sociedad claramente consciente de la problemática de trasfondo, no es una cuestión socioeconómica solamente, o de adicciones solamente. Hay un trasfondo de familias rotas, hay un trasfondo de personas solas, aisladas en la calle, y hay un trasfondo de avance de la cizaña, como le llamamos Jesús en el Evangelio, que le va ganando al trigo aparentemente. Nosotros sabemos que Dios al final nos hará ver que en realidad el bien es mucho más fuerte que el mal. Pero tenemos, necesitamos trabajar en conjunto, no solo para denunciar, sino también para contrarrestar el avance de la droga en el consumo de la sociedad. Obispo, ya venía siendo una problemática, ¿no? El crecimiento del consumo de alcohol estupefaciente en sus distintas presentaciones. Y algunos profesionales, psicólogos, psiquiatras, que la pandemia ha profundizado. ¿Esto también lo ha notado usted, que es otra película totalmente distinta o más de terror que se comenzó a producir a partir de marzo del año 2020? Sí, hay muchas cosas que nos han modificado, ¿no? En nuestra conducta, la violencia también, el aislamiento. El aislamiento ha generado soledades, ¿no? Y de hecho esas cosas, si vos las llenas con relaciones humanas edificantes, terminas buscando en el alcohol o en la droga, en sus sedáneos, diríamos, ¿no? Que de pronto reemplazan a lo que verdaderamente buscamos y los no se felices. Por eso también la pandemia ha desnudado situaciones, estaban latentes y las ha recrudecido. Esto es una cuestión también a tener en cuenta, obviamente es un condicionante muy fuerte.